déjenme tomar mi cafecito ah ok y que solo los perros peligrosos usan bozal y pues no es así es un cinturón de seguridad para ustedes y para sus perros hola canijos como están este es otro episodio de patitas al aire con caro arteaga y yo soy caro arteaga también conocida como caro de dog trainer en instagram para los que gusten seguirme encuentran ahí unos tips de nuestros vídeos cómo llegar a este podcast etcétera y fotos de muchos muchos perritos bonitos este espero que les estén gustando los trucos que hemos subido y todos los episodios que hemos subido hasta el momento este es el episodio número 16 estaría increíble que pudieran seguir compartiendo compartiendo perdón dándole like suscribiéndose dejándonos en los comentarios cómo les va con los trucos que opinan etcétera para que podamos seguir haciendo más vídeos para ustedes ya saben que estamos en spotify youtube y muchos otros servicios más de podcast entonces este es otro episodio hoy vamos a hablar de algo que vemos mucho pero muchos no sabemos cómo funciona o cómo usarlo y es el bozal muchas veces al ver a un perro usando un bozal para muchos genera incertidumbre y una mezcla pues de sentimientos encontrados no es muy muy triste que al ver a un perro con bozal y la mayoría se la mayoría se imagina un perro triste estresado del cual abusan o que ha de ser un perro sumamente peligroso y que sólo los perros peligrosos usan bozal y pues no es así personalmente cuando yo veo un perro usando un bozal adecuado a la medida que le quede bien me siento tranquila porque sé que su propietario es una persona que se preocupa y que ama a su perro y que respeta al público en general ya que pues ahora sí que hay muchas razones por las cual un perro puede llevar un bozal entonces vamos a hablar un poquito sobre todo esto porque a mí me deja tranquila el ver a un perro usando un bozal antes que nada cuando hablamos de bozales como propietarios hay que ser proactivos hay que enseñarles a nuestros perros a usar un bozal desde antes que lo necesiten para que tu perro pueda estar encaminado al éxito y el día que necesite usarlo no se vuelva una experiencia terrible en la oficina del veterinario es un lugar en el que tarde o temprano van a necesitar usar un bozal el bozal puede hacer sentir más seguros a los doctores de llevar a cabo su labor y hacer las cosas más fáciles para ellos y pues ahora sí que conservan todos sus dedos no recordemos que incluso el perro más amigable del mundo bajo una situación de dolor o mucho miedo puede llegar a morder no te confíes de verdad de verdad que tu veterinario y su staff te lo van a agradecer si tienes un perro agresivo empieza a condicionarlo al bozal desde el principio con tu entrenador yo no conozco algún entrenador que quisiera ponerse a sí mismo o a otro perro o otra persona en riesgo el uso de bozal es parte de cualquier programa de modificación conductual en temas de agresión no yo no me sentiría cómoda con un entrenador que no sabe enseñarle a un perro cómo usar un bozal de una manera libre de estrés y que prefiere poner en riesgo a terceros recordemos que no hay garantías en el entrenamiento yo nunca te puedo garantizar que tu perro no me va no va a morder no o sea tu perro es un perro es un animal quisiera estar yo aquí conectada con él pero yo te puedo asegurar que te voy a dar las herramientas para pues ahora sí que prevenirlo manejarlo y ayudarlo a vivir su mejor vida y siempre para mí en lo personal la prioridad es la seguridad de mis clientes de sus perros que también son mis clientes de sus perros de mis perros perros de los demás todo el mundo o sea la seguridad de todo el mundo es lo primordial mucha gente he visto por ahí que mucha gente también usa bozales para que sus perros no coman cosas del suelo no levanten ramas he sabido de perros que comen piedras cosas así y que la gente les pone bozales pues justo para ese tema o porque también hay perros que juegan demasiado pesado con otros perros o ya hablamos un poquito tienen problemas conductuales etcétera entonces qué hacemos cuando nos encontramos con un perro que trae un bozal darle su espacio no sabemos por qué lo tiene no no sean no sean de esa banda cachismosa que detiene al dueño oye porque tu perro tiene un bozal te vale entonces hay que respetar la decisión del dueño sobre trabajar cierto tema con su perro nunca juzgues a la persona que trae a su perro con un bozal y bueno de los bozales hay que recordar algunas cosas déjenme tomar mi cafecito ah ok entonces las cosas que hay que recordar debe de ser de la talla adecuada para tu perro y le debe de quedar bien a tu perro y recordemos que todos los perros son diferentes que le quede bien al labrador de tu amigo no significa que le va a quedar bien al tuyo cómprale el suyo a tu perro invierte en tu perro siempre lo digo entonces qué es esa talla adecuada debe de permitir que el perro jadee tome agua e incluso coma premios yo recomiendo los bozales de canasta como lo es el basketball y yafco debemos de crear asociaciones positivas con el bozal también recordemos que un bozal no reemplaza un entrenamiento con la ayuda de un profesional ok entonces vamos a hablar un poquito sobre el plan de progreso para usar un bozal para que tu perro aprenda a amar su bozal y aquí nos va a ayudar en los vídeos taco al pastor belga así se llama en instagram por si lo quieren seguir mi taquito él adora su bozal él ama su bozal hay gente que lo ha criticado en instagram y así por usar un bozal si son entrenadores no sean malditos y no se traten de robar a los clientes de otras personas los estoy observando pero bueno lo han criticado por usar un bozal y de verdad o sea hasta su dueña lo dice si yo me siento más segura él está más seguro o sea yo no entiendo como alguien puede criticar a alguien por poner en ahora sí que en primera instancia la seguridad de tu perro entonces con este plan de progreso queremos que el perro alcance un estado emocional positivo en el que se encuentre tranquilo y a gusto entonces paso uno es presentar el bozal frente a tu perro y poder entregar aquí tengo un bozal espérame entonces lo ponemos así frente a nuestro perro y nosotros podemos entregar premios en esta pequeña parte que es donde puede tomar comidita vale entonces entregamos premios en esta parte y no intentemos hacer esto dejemos que el perro se acerque al bozal meta su carita y tome nuestros premios de aquí pueden usar cualquier premio yo en lo personal con el bozal me gusta mucho usar la mantequilla de maní pero bueno cualquier premio sirve entonces no lo invadimos con el bozal no juguetemos y ya póntelo no para nada tú remueves el bozal del campo de visión cuando se lo ponemos le hablamos bonito bien bien muy bien excelente pero entonces ya que dejamos de dar premios lo removemos del campo de visión y ahí nos quedamos congelados y otra vez muy bien cachorro es excelente y llueven los premios aquí las cosas buenas están relacionadas con esto mi bozal para los que nos escuchan por spotify estoy mostrando un bozal tipo de Baskerville se llama negro un silicón suave muy cómodo para que se den una idea paso 1.2 el perro ya ve esto y lo asocia con cosas tan buenas que pone su hocico voluntariamente dentro del bozal este y puede durar ahí varios segundos empezamos con 3 segundos 5 segundos 8 hasta que podamos llegar a un minuto o dos minutos con el perro nada más aquí descansando su cabecita dentro del bozal mientras suceden cosas buenas paso 2 el perro pone su hocico en el bozal se le entregan cosas buenas obviamente y empezamos a cerrar los broches aquí alrededor de su cuello aquí va otro broche pero este bozal ya es muy viejo está roto y todo necesito uno nuevo ponemos estos los empezamos a cerrar los quitamos y quitamos el bozal empezamos así como que a cerrarlo con los broches lo quitamos inmediatamente lo volvemos a quitar lo ponemos otra vez hasta que el perro se empiece a sentir súper cómodo con el broche cerrado paso 2.2 colocas el bozal cierras el broche para este paso el perro ya está cómodo con el haber cerrado el broche y nos levantamos empezamos a caminar junto a nuestro perro lo motivamos verbalmente y con recompensas para este paso es muy muy buena idea usar la mantequilla de maní sin xilitol por favor que nada tenga xilitol el xilitol es súper tóxico para los perros de verdad puedes matar a tu perro con un paquete de chicles o mantequilla de maní con xilitol no se los den yo pongo la mantequilla de maní como que en esta partecita en esta donde está mi dedo gordo que es la parte de la boca para que el perro lo pueda ir lamiendo ¿vale? entonces vamos a ir aumentando la duración vamos espaciando el tiempo en el que entregamos las recompensas y recordemos que las sesiones cortas pero exitosas son mejores que largas pero terribles ¿no? el paso 3 es ya colocar el bozal durante la hora de juego mientras tú ves la tele mientras haces entrenamiento con trucos obediencia puras cosas buenas el perro lo empieza a usar en situaciones buenísimas para él y también en situaciones donde reforzamos la calma como el place el arte de no hacer nada etcétera recuerden que nuestro video del place está por aquí y lo pueden ver por si se les olvidó que es o no lo han visto ¿va? entonces siempre es buena idea ponerlo unos de 20 a 10 minutos antes de iniciar una sesión de entrenamiento o de llevarlo al veterinario la estética etcétera ¿vale? porque el bozal significa puras cosas buenas el bozal y como les decía no debe de ser algo malo es un cinturón de seguridad para ustedes y para sus perros si por si acaso tu perrito que trae una correa larga con cero control de impulsos le llega a la cara a mi perro prefiero tener la seguridad de que todos van a estar sanos y salvos de nada también el bozal nos ayuda con los límites con otras personas a veces yo no quiero que me estén deteniendo cada minuto a preguntarme si pueden tocar a mi perro entonces creo que un bozal entrega un mensaje muy muy claro aléjate eso no significa que mi perro sea malo para nada significa que yo estoy poniendo un límite entre los demás y yo porque a veces parece que a las personas les faltan límites recuerda que todos los que usamos bozal y les enseñamos a nuestros perros a usar un bozal amamos a nuestros perros con todo el corazón con todo el alma estamos dispuestos a soportar las miradas feas los comentarios en instagram y todas esas críticas con tal de mantenerlos seguros a veces preferiríamos pues no no tener que ponerle un bozal a nuestros perros claro no pero hay que abogar por nuestros perros porque si no tu perro va a tener que abogar por sí mismo y eso no le va a gustar a nadie y pues yo creo que el hacer esto por nuestros perros es amor verdadero también el bozal como les comentaba aumenta la confianza de los propietarios así pueden seguir con todo este entrenamiento en lugares públicos y en situaciones nuevas con sus perros sin preocuparse y eso hace que valga toda la pena el aguantar las críticas de personas sin educación bueno y les voy a contar unas dos anécdotas sobre como el bozal ahora sí que les brinda más seguridad a los dueños y a los perros totalmente porque saben que estás abogando por ellos la primera es de mi taquito ya les dije taco al pastor belga para que lo sigan estábamos lo llevamos a un restaurante él traía su bozal todo y por ejemplo a él no le encanta que la gente llegue y se le acerque pero yo veo como por ejemplo cuando pasa eso él sabe que su dueña aboga por él todo el tiempo entonces trae su bozal pasa en esas situaciones él voltea a ver a su dueña así de mamá ¿qué hago? ella le indica qué hacer o él empieza a tomar mejores decisiones definitivamente y al ver que trae bozal la gente ah ok estoy en entrenamiento perdóname ya lo iba a tocar perdóname ah no sí ¿sabes qué? sí pídeme permiso porfa mil gracias ah no excelente y listo el perro no tuvo que tomar ni una mala decisión incluso al momento de encontrarse con una manada de perros ferales el perro siempre buscaba su guía y cualquier cosa él tenía un bozal con el que podíamos prevenir cualquier accidente pero tomó excelentes decisiones felicidades taco también por ejemplo con Roxy quien salió en unos videos y la pueden ver en mis publicaciones en mi instagram también lo mismo se acercaban personas y era como oye no aléjate entonces ¿qué pasa? la ven con bozal ah ok hay que darle un poco de espacio sí y la doña ¿sabes qué? poco a poco vamos acercándonos ayúdame a entrenar a mi perra y eventualmente la perra se volvió una de esas perras que ama a cualquier persona que se le acerque y como evitamos algún tipo de accidentes bozal y recuerda cuando veas a un perro con bozal recuerda que estamos haciendo lo mejor para nuestros perros entonces cero juzgar cero críticas créeme que el propietario siempre va a querer lo mejor para su perro y pues bueno eso es todo por hoy en nuestro episodio sobre el bozal ahí tienen el plan de progreso para que todos le enseñen a sus perros a usar un bozal de verdad como les comento en el veterinario la estética si algún día tienen un accidente y su perro está con ustedes le van a tener que poner un bozal y que mejor que nuestro perro esté súper cómodo usando esta herramienta en vez de hacerlo algo terrible ¿no? sí sí se puede usar libre de estrés siendo lo más positivo para el perro claro que se puede y quienes diga que nada más llega se va a avienta se pone ahí al perro y si se lo quiere quitar pues le metemos unos chingadazos no, no es así para nada entonces enseñenle a sus perros a usar bozal y muéstrame sus videos de cómo le enseñan a sus perros a usar bozal básense en lo que vimos aquí y cuéntenme ¿han usado un bozal? ¿nunca lo han usado con sus perros? ¿o cómo? déjenmelo todo en los comentarios no se olviden de darle like compartir suscribirse como ya mencioné también dejarnos comentarios y pues espero que les haya gustado canijos esto es todo por hoy en patitas al aire con caro arteaga nos vemos hasta la siguiente felices entrenamientos bye 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 Chau.